¡Suscríbete! Ingresó usted en el segundo tiempo y Dios le da esa bendición de este gol, ¿no? Para cerrar ese clásico que estaba vibrante a esa altura. Buenas noches. Sí, muy contento por marcar nuevamente, por ayudar al equipo. Era un partido que estaba muy intenso. Medellín estaba teniendo muchas jugadas de gol. Y bueno, el profe me manda al campo y gracias a Dios logró meterlo. ¿Dónde estuvo la clave para sacar esa victoria a Medellín que hubiera prestado la torre? Bueno, yo creo que la tranquilidad que tuvo el equipo en los 90 minutos. Un partido muy inteligente, donde le abrimos bastante las bandas. Y gracias a Dios llegó así el primer gol con un centro de Delibelton. Y bueno, ya en el segundo tiempo ellos buscaron, nos dieron espacio en la parte de adelante. Y bueno, gracias a Dios pude anotar. Bueno, Vlad, hay pocos minutos en este clásico, pero lo importante es que se registra en el marcador y que vuelva obviamente a marcar esa diferencia para decirle al profe Almirón que es un jugador importante más para los remates de los partidos. Bueno, contento por poder marcar, por poder entrar y ayudar al equipo. Yo creo que el profe acá ha tenido una rotación en todos los jugadores. Ha hecho cambios siempre en todos los partidos. Y todos estamos disponibles para cuando él lo requiera. Bueno, hoy me tocó entrar en el segundo tiempo 10, 12 minutos. Y gracias a Dios pude marcar. Tener hombres como usted frescos en el término de la palabra por lo que fue la competencia en la altura de La Paz fue importante también para pensar no solamente en esos compromisos, sino en los que vienen más adelante en Liga y pensando en Copa Libertadores. Así es. Yo creo que venimos también de un partido muy duro en La Paz, en la altura que siempre complica. Y yo creo que de todos los jugadores que estamos inscritos, estamos para dar lo mejor. Cada uno de ellos ha tenido la oportunidad de jugar. Y bueno, hoy el profe me había dado descanso también en Bolivia. Y bueno, hoy logro entrar y pude anotar. ¿La Día General, qué situaciones de este clásico? Bueno, contento. Alegría por seguir en el liderato, que era lo que queríamos. Porque la tabla está muy apretada en esa parte. Y obviamente había que sacar alguna ventaja. Y no, nos enfrentamos a un gran rival que también está peleando por el primer lugar. Y bueno, eso es importante para todo lo que viene. ¿Cómo vivió ese gol? ¿Cómo vivió ese gol que le marca el Deportivo Independiente Medellín en su primer clásico? Contento. Siempre marcar goles en clásico siempre es bueno, siempre es lindo. La gente siempre te va a recordar. Y bueno, más en este clásico con Medellín, que siempre es un juego muy difícil. Se sigue viendo la mano del técnico. No solo en el planteamiento inicial, sino con los cambios, ¿no? Sí, yo creo que el profe ha hecho un buen planteamiento desde que llegó. Los hemos ido agarrando poco a poco. El equipo se va avanzando cada día más. Y en cada partido demuestra que está para grandes cosas. ¿Cómo asumes que no ser inicialista en los partidos importantes como el de Bolívar y Medellín? Con tranquilidad, ¿no? Porque, como te dije, el profe quiere alguna rotación. Para que el equipo tenga algunos jugadores descansados. Por muchos partidos que hay seguidos. Pero, no, siempre con la gana y la actitud de poder entrar y ayudar a mis compañeros. Bueno, Lenín, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Complicado. Y el trabajo del equipo, el sacar el resultado, el seguir de líderes. Yo creo que esto es importante. Ya pensar, sabemos de que la gente se fue feliz. Hay que resaltarlo del clásico en paz. Qué bueno que se disfrutó. Y, bueno, ya ojalá todos lleguen tranquilos a casa. Y ya, pensar en lo que viene también. ¿Y usted cómo está haciendo algo para manejarse el tema físico? ¿Corrió en la paz como joven y hoy también en el clásico? Bueno, ese es el trabajo de todo el profesionalismo que uno ha tenido. Del trabajo que tiene a diario, el esfuerzo que hace. Y, bueno, de saber cuidarse también. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cuál es sube la clave para ganarles de clásicos? Tener paciencia. Eso fue muy importante. Tener la paciencia para saber en qué momento aprovechar los espacios, atacar. Y, bueno, aprovechar las jugadas de goles que tuvimos. Las supimos aprovechar y eso es muy importante en los clásicos. ¿Y usted también tiene la planificación con un acierto? ¿El hecho de haberle dado descanso a Dario, a Mato? Sí, lógico. Por ahí es difícil que la gente entienda un poco eso. Pero el profe siempre lo hace con la mejor intención, pensando en el beneficio del plantel. Uno como jugador quiere jugar todo. Eso es entendible. Pero, bueno, hay un cuerpo técnico, una cabeza de grupo que tenemos que respetar cuando toma esas decisiones. Y saberlas asimilar y saber el resultado después. Bueno. Gracias. Vamos a indicarnos en el que está de Liso. A pesar, sí, aquí en el centro. Bueno, perfecto. Aquí está. Estamos viendo Liso. Moriti, a pesar de que se gana 2-0, el trabajo sub-general también fue fundamental para ganar ese clásico, ¿no? No, creo que es del equipo, ¿no? La actitud y el compromiso con el cual se jugó es muy importante. Es para valorar. Creo que es como se tenía que jugar un clásico. Y creo que el equipo lo entendió así. Desde el primer minuto. Así que muy contentos por... No solo por el resultado, sino también por cómo se ganó. Moriti, aparte de los futbolísticos, ¿qué sensación después del primer clásico ancioqueño? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué experimentó? Con mucha alegría. Era un partido muy esperado. Y nosotros veníamos de un golpe en Bolivia, en el cual también éramos conscientes de que habíamos hecho un partido, pero bueno, nos hemos quedado con las manos vacías. Y eso no tenía que modificar la mentalidad con la cual jugar este partido tan importante para la ciudad y para nosotros, ¿no? Y bueno, creo que el marco con el cual se jugó y con la hinchada alentando en todo momento, creo que es una alegría que le regalamos. ¿Cuál era esa tajada a Caicedo en el mejor momento del Medellín para mantener el marcador en cero y darle reacción a sus compañeros? Sí, sabíamos que era una de las posibilidades en las cuales ellos tenían, que el lateral derecho era muy rápido y se entraba enseguida para los delanteros. Y bueno, creo que tuvieron esa jugada más clara en el primer tiempo. Fue importante poder haber sacado uno para la confianza de uno mismo y también quizás para el equipo en el cual también había que mantener un poco la calma porque no estábamos jugando y no estábamos pasando un buen momento. Así que era momento de apaciguar un poco. Listo. Hubo piernas, ¿no? Hubo muchos que repitieron el partido con La Paz y respondieron. Por ejemplo, Aldo Corrió. Sí, sí, porque creo que es parte de la mentalidad que está en el grupo, ¿no? Saber que venían de un partido muy duro con lo que significa La Paz y que hoy, como sea, había que jugarlo con el corazón y con la cabeza para poder sacar piernas de donde no había y poder hacer un buen partido. Creo que en general, en todas las líneas, es un buen partido. Saludos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!